Queremos dar este espacio a una deportista joven que tiene un gran futuro para los próximos Juegos Olímpicos de París junto con Alekna González que tienen que buscar pues obviamente las medallas para esta justa olímpica que se viene pues que creen que la única participante en la marcha consiguió nada más y nada menos que la primer medalla de oro para México en el campeonato mundial sub 20 de atletismo celebrado en la ciudad de Cali allá en Colombia al imponerse en los 10 kilómetros de la marcha en un final muy cerrado con la japonesa Ayoyama la atleta azteca de tan solo 18 años logró vencer en los metros finales a su rival asiática se perfilaba como la favorita para llevarse la victoria a la japonesa pero perdió llegando a la meta ante una contrincante mexicana que se llevó el triunfo en el último suspiro pues Serrano terminó la carrera con una marca de 46 minutos 24 segundos y 35 centésimas y la japonesa tuvo 46, 24, 44 fíjense nomás por casi 9 centésimas mientras que el bronce también fue para la japonesa Ayane Yanai que completó los 10 kilómetros recorridos en la pista atlética del estadio Pascual Guerrero este famoso estadio donde juega el Deportivo Cali y el América de Cali con un tiempo de 46, 43, 0, 7 muchísimas felicidades sacarla ha sacado la casta por la marcha que tiene una severa crisis la marcha mexicana compas pero tras lo ocurrido con este antidoping se me fue el nombre de esta atleta que lamentablemente no creo que vaya a regresar al profesionalismo o no sabemos pero ahí está Legna González y ahora Carla para sacar la casta por la marcha mexicana y fíjense en la rama femenil donde pues pueden conseguir excelentes resultados como lo hizo esta marchista Guadalupe González, Lupita González que ya había conseguido una medalla en Río y lamentablemente no pudo participar en Tokio por lo del doping mejor dicho el doping no es antidoping por lo del doping y pues bueno ellas dos van a sacar pues todo lo que se pueda para que también ellas como profesionales se sientan satisfechas sus familiares, sus entrenadores o entrenadoras la verdad que excelente resultado en medio de tantas cosas que siguen pasando en el deporte mexicano también la gran participación que ahorita está teniendo el equipo de fútbol americano femenil equipado porque las que ya consiguieron son las de Tochito Banderola mujeres consiguieron la medalla de oro al ganar la de Estados Unidos eso no lo había reportado porque hubo mucha información sobre Michoacán y otras cosas que ya no lo pude reportar pero dejando el espacio ahora la marcha mexicana también ya le estaremos dando cuenta del posible excelente resultado para el equipo americano femenil que ha perdido apoyo bueno que mejor dicho no es que ha perdido apoyo les quisieron quitar el apoyo por parte de la CONADE y esta federación mexicana de fútbol americano que es un bodrio y que tendrían que pues quitar a todos sus directivos corruptos pero conociendo al pinche mal gobierno le vale gorro ¿verdad? pero bueno lo de la marcha mexicana también está en una crisis porque también dentro de la federación hay muchas irregularidades pero vean lo que está haciendo Carla la verdad muy bien por ella muchísimas felicidades saludos compas saludos compas